y bueno ahora sí que sí nos vamos a ir a montar bueno amigos acabamos de llegar al skatepark de abrera como veis aún está mojado estuvo nevando estos últimos días ha de nevado dos días seguidos tiene por aquí un cajoncito bastante guapo tiene un cajón aquí en bajada que me mola mucho tío aquí tengo unos vídeos antiguos tirando 360 bajando un rail con la bajadita también un spain pequeñito un cajón por ahí un rail y aquí tenemos un pipe un quarter pipe no se llama esto quarter pipe sí un quarter pipe bastante guapo también por aquí para tirar trucos y otro quarter por aquí como estaba un poco mojado voy a ir con cuidado por aquí por la zona nos vemos en el próximo vídeo ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!